Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes a todas y todos. Pues es un gusto saludarles desde esta plataforma de Facebook y desde el perfil de la revista Food and Travel México, a quienes les agradezco infinitamente la invitación que me hacen para participar en este gran proyecto que realizan de diferentes pláticas y conversatorios que tienen que ver con la cocina mexicana y con las cocinas de México. Pues felicitar a Food and Travel por estos nueve años de vida en México. Esperemos que no solamente sean nueve, sino que sean muchísimos más. La verdad es que estoy muy contento, muy emocionado de platicarles y de hablar hoy con ustedes sobre un tema muy apasionante, lleno de tabús, lleno de muchas cosas mentales, también lleno de mucha energía, de muchos nutrientes, que es la entomofagia. La palabra entomofagia quiere decir el consumo, la ingesta, la comida a partir de insectos comestibles. Se dice que en México existen aproximadamente 500 insectos comestibles. Pero, ¿realmente los mexicanos comemos insectos? ¿Realmente nuestra cultura está basada en el consumo de insectos? ¿Qué pasa con el consumo de insectos hoy en día en nuestro país? ¿Y qué tienen que ver ahora los insectos en nuestra comida, en nuestra alimentación? Pues bueno, esperemos que durante este tiempo podamos empezar a resolver algunas de las dudas en torno al consumo, a la ingesta de los insectos. Sobre todo porque siempre se dice que en México somos consumidores de insectos y hay una frase que me encanta bastante que dice que todo lo que corre, camina y vuela va a la cazuela. Y eso de verdad nos habla de que las comunidades originarias, las comunidades rurales y las comunidades campesinas juegan y sobre todo forman parte de su entorno. Es decir, lo que hay en nuestro alrededor siempre va a formar parte de nuestra alimentación. Y entonces esto quiere decir que siempre hay que mirar qué hay alrededor, lo que nos da la madre tierra. Y hay que entender y comprender que los insectos, aunque algunas veces les han llamado plagas, pues las plagas dicen por ahí un dicho que si no puedes contra el enemigo, únetele. Y en este caso, si no puedes contra el enemigo, cómetelo. Entonces, pues hablando de insectos, creo que es un tema bastante extraordinario hoy en día, sobre todo por estos, por esta contaminación que se hace de alimentos, esta huella de efecto invernadero, toda esta contaminación que suele suceder con la producción masiva e industrial de nuestros alimentos. Muchos de nosotros no creeríamos que, por ejemplo, una vaca o hoy en día la producción industrial masiva de reces en el mundo contaminan más incluso que la industria automotriz. Y eso nos habla precisamente de que a veces los seres humanos no sabemos precisamente qué comemos, cómo lo comemos y qué es lo que comemos. Y eso es a lo que nos tenemos que enfocar. Entonces, bueno, pues la entomofagia es precisamente eso, el arte de comer insectos, que es como yo lo he llamado. Y pues en Tlaxcala existe una gran cultura de consumo de insectos comestibles. Solo por ponerles un ejemplo, y para entrar a los ejemplos, pues les doy la más cordial bienvenida a todos los que nos están haciendo el favor de vernos. Saludos hasta California, saludos a Guanajuato, pues muchas gracias por vernos. Y pues vamos a entrar de lleno a la materia. En Tlaxcala nosotros hemos documentado que existen alrededor de 12 insectos comestibles. Esto no quiere decir que solamente estos 12 se consumen solamente en Tlaxcala. Seguramente son los únicos con los que yo me he encontrado, seguramente son los únicos que yo he comido. Y que a lo mejor muchos de ustedes a lo mejor no saben que esos insectos comestibles de verdad son maravillosos, son increíbles. Su sabor es increíble y extraordinario. Y primero quisiera comenzar a platicarles de tres insectos que vienen de la planta maravillosa que se llama el maguey. El maguey, según Fray Toribio de Motolinía decía que era el árbol de las mil maravillas, porque de él se podían hacer tantas cosas como de hierro se podían obtener. Entonces, pues realmente hablar del maguey es esta planta maravillosa de donde se extraen diferentes productos y sobre todo tres insectos comestibles, los famosos y los deliciosos gusanos de maguey. Pero, ¿qué son los gusanos de maguey? Bueno, muchos hemos confundido o hemos llamado al gusano de maguey al famoso chinicuil, tecol o gusano rojo. Pero solamente este es uno de los tres que conforman los insectos que provienen del maguey. Y estos son los nombres con los cuales lo identifican las personas y todos son correctos y todos son reales. Pero el nombre más antiguo del gusano rojo, que es este gusano mezcalero, que es este gusano que incluso encontramos en la sal de gusano que acompaña el mezcal. ¿Quién no le hace feo a una salecita de gusano acompañada con una naranjita o con una mandarina y un mezcal? ¡Guau! Se veía como lo sensacional y lo genial. Pero este gusano comestible, este insecto comestible, también es conocido, fue conocido según las crónicas como chiloquil. Chiloquil porque quiere decir que era meocuil, que viene de gusano, y chilo de chile. Y entonces como es un color rojo intenso, pareciera un chile, de ahí viene el nombre que se le llamaba chiloquil. Y bueno, de ahí obviamente el nombre fue cambiándose a llamarle chimicuil, chiloquil, chimicuil, tecol. Y todas las formas son correctas y son reales. Entonces, el otro gusano que también forma parte de los otros insectos es el gusano blanco de la penca del maguey. Y el otro se llama gusano nixtamal, que este se produce en el núcleo o en el centro del maguey. Para diferenciarlos, quiero decirles que el chimicuil, chimicuil, chiloquil o gusano rojo de la raíz del maguey es el que ataca principalmente gusanos entre uno o dos años de vida. Son magueyes pequeñitos de no más de un metro de altura. Son jóvenes y es uno de los que más atacan a la planta y la matan porque prácticamente se comen la raíz. A diferencia de los gusanos blancos de la penca, en donde la mariposa simplemente llega a ovular algunas partes del maguey, principalmente las pencas. Y pues este no es dañino porque realmente llega la mariposa, se prende de una penca, ovula, ahí deja su huevecillo y prácticamente el gusanito barrenador lo que hace es comerse toda la penquita. ¿Y cómo se identifica? Bueno, son magueyes ya grandes. Y una de las principales características es que se empiezan a ver bolitas o puntitos negros y eso significa que seguramente ahí debe de haber gusano blanco de la penca del maguey. Y el otro gusano que yo les estoy nombrando, que es el tercero, que es el nixtamal y que es el poco conocido, es cuando el maguey ya deja de ser productivo, es hablando concretamente de que ya no se raspa, de que ya no extrae agua miel, se deja y pues prácticamente empieza ya a morir y este gusanito se encuentra en el mezzontete, en el mezzontete es el núcleo o el centro prácticamente del maguey y para mí, para mi gusto, son uno de los gusanos más ricos porque hagan de cuenta que como que se concentran todos los sabores y realmente es de los más ricos. ¿Cuándo se da el chinocuil? El chinocuil va a arrancar su temporada, comúnmente se dice que es en agosto cuando las lluvias vienen con relámpagos, el gusano blanco de la penca acabó de salir porque siempre es en temporada por ahí de primavera, que es cuando la mariposa está ovulando y el nixtamal, ese se puede encontrar en cualquier temporalidad, en cualquier momento del año, entonces pues también eso también tenemos que decirlo, que comer gusanos es algo muy interesante porque no puedes comer insectos comestibles todo el año porque hay una temporalidad y siempre debemos de ser muy respetuosos de la temporalidad para que nosotros podamos tener los mejores sabores. El siguiente, el cuarto insecto que comemos aquí en Tlaxcala, que no es un insecto, es una larva, por ahí mucha gente se confunde y siempre te dice huevos de hormiga. Nosotros no le hemos querido llamar huevos de hormiga o biológicamente no se les llama huevos de hormiga porque la hormiga no es un ovíparo, entonces más bien el nombre correcto serían larvas de hormiga porque al fin y al cabo son hijos de las hormigas, pero pues se le ha llamado incluso el caviar mexicano, se le ha llamado huevos de hormiga, pero realmente la recolección del escamol se hace en los meses de febrero, marzo y siempre comúnmente se da en la cuaresma. Entonces dependiendo en qué tiempo quede la cuaresma, la naturaleza, la madre tierra es tan inteligente que solamente vamos a encontrar escamoles en esta época y lo que yo recomiendo es que cuando tengan la oportunidad de la cuaresma, coman escamoles porque no se van a arrepentir de los sabores extraordinarios. Esto no quiere decir que si ustedes van a un restaurante y lo comen, por ejemplo, hoy en julio o en agosto y no estamos en la temporada, no quiere decir que sean malos, seguramente son congelados, no son malos, pero yo les recomiendo que si quieren vivir una experiencia extraordinaria, de verdad atrévanselos a comer en la temporada. Yo tuve una experiencia muy interesante, perdón que me salga radicalmente, pero justamente se me vino a la mente, una vez que fuimos a recolectar hace como 7 años, fuimos a recolectar escamoles, cada año yo voy, eso no me lo pierdo, es una experiencia extraordinaria, pero hace 7 años fuimos a recolectar y me decía Don Pepe, que es uno de los maestros recolectores o colectores como también se les llama, de insectos y de escamoles y me decía, atrévete a comerlo así, directamente, cómelo. Y yo dije, no, pero me va a hacer daño, pues está crudo. Y me dijo, ¿cuál crudo? Tú cómetelo. Tomé la larva, me la comí y era increíblemente un sabor extraordinario en la boca. De verdad es que es de estos sabores que realmente te saben como algo fresco, pero también como mantequilloso, pero un poco como maduro. Entonces, son sabores extraordinarios. Ya cuando sufren la cocción, esta parte de que les ponen mantequilla, aceite de olivo, cebollita y epazote, que es la forma más típica en cómo comemos escamoles, bueno, pues por ahí ya la mezcla de todos los otros sabores hacen que pierda su esencia propiamente, el escamol, en su sabor. Y, cómo no, acompañarlos con una tortilla recién salidita del comal, infladita, ponerle así los escamoles, enrollarlos y comértelos acompañados con un pulque sería, de verdad, híjole, se me hizo bola boca, pero sería como de las experiencias más extraordinarias que uno tendría. Después quisiera hablar de otro insecto que son los chapulines. Prácticamente en Tlaxcala se dan muchísimos chapulines. Es bien interesante porque estos comúnmente uno tiene que ir a las 4 de la mañana y cuando uno va a las 4 de la mañana realmente es ir como con una red de costal y te tienes que meter a las 4 de la mañana a los sembradíos de alfalfa, es al que yo he ido, y prácticamente tienes que pescarlos, ¿no? Como una tipo, así una pesca que vas haciendo, los vas metiendo a esa bolsa de costales y es interesante porque solamente se dan, se dan, están en esa, a esa hora están por arriba. Si tú vas, cuando está amaneciendo los chapulines bajan y entonces es más difícil recolectarlos. Por eso te dicen que no debe de ser ni de noche ni de día. Debe de estar cuando está a punto de amanecer, 4 o 5 de la mañana e irlos a recolectar. Pues eso de decir de cuál es mi insecto favorito sería como, híjole, algo bien difícil, pero ahorita que lleguemos a uno de los... Todos son mis favoritos, todos son mis favoritos, pero ahorita quisiera yo más adentrarme a otros insectos que también son parte de la culinaria en Tlaxcala, que es donde yo estoy, donde yo me encuentro y con los que yo he tenido mayor interacción. Los caracoles, que por supuesto son magníficos, son deliciosos, son sabrosos. Este, aquí en el Tianguis de Tlaxcala, los sábados, ahora yo no he salido, no sé si todavía se siga poniendo la señora, pero te vende de verdad los caracoles deliciosos, así como en un ceviche parecido, híjole. Y es delicioso encontrar esos vasitos de caracoles, un manjar, de verdad, delicioso. El siguiente insecto, que la verdad también me ha llamado mucho la atención y que tiene unos ocho años que lo conozco, son las hormigas mieleras, vinitos o hormigas vínguinas. También llamadas como hormigas mieleras, pero también los biólogos poco a poco nos han ido empezando a, no a llamar la atención, pero sí a decirnos que miel solamente producen las abejas y que no se le puede decir a otro producto que no producen las abejas miel, pues porque el único insecto que produce miel, pues son las abejas. Entonces, hablando precisamente de esto, estas hormigas vínguinas, la temporada también viene de la mano con los escamoles, solamente que se dan en diferentes latitudes. Y de verdad es que es una hormiguita que tiene una pancita, una bolita, que está llena de juguito, no es de miel, pero digamos de un juguito dulce, y que dicen, eso dicen en las comunidades, que el primero y el que quiera aprender a besar, una hormiga mielera debe prensar. Entonces, tú agarras la hormiguita mielera y no la debes de matar, simplemente le debes de extraer el juguito y prácticamente lo tienes que poner entre tus labios y nada más como darle un pequeñito apretón y extraerle el juguito y comértelo. Y decían en las comunidades que las hormigas vínguinas era más una labor de los niños, porque los niños y las niñas cuando van al campo, prácticamente pues siempre somos muy guerrosos, siempre andamos del tingo al tango, y siempre les decían a los niños para que no dieran lata en la labranza de la milpa, siempre les decían, pues vete a buscar hormigas vínguinas. Y entonces eran los dulces realmente de los niños campesinos y de los niños rurales. Entonces, de verdad que comer, comer literalmente las hormigas mieleras, pues era de los niños, eran los dulces de los niños. Y un estudio reciente, ya más a profundidad sobre las hormigas mieleras, descubrieron que es un producto dulce que no produce caries y que además no aumenta la glucosa en el caso de los diabéticos. Entonces, realmente se imaginan que lo que comemos, en este caso los insectos, es lo mejor que puede existir. Otro de los insectos que también me ha llamado muchísimo la atención son los famosos toritos del aguacate, o también llamados periquitos. Este insecto prácticamente se adhiere al árbol del aguacate y se come las hojitas. Y parece un torito, o sea, parece así como un torito porque tiene un cuernito y parece como si estuviera casi a punto de darte la cornada. Y el sabor que tienen, híjole, de verdad es que si alguien es amante y gustoso del aguacate, atrévanse a comer los toritos del aguacate. Son de verdad deliciosos porque saben que el sabor que tienen es porque se alimentan de las hojas del aguacate y entonces pues esto se queda dentro de su organismo y son verdaderamente deliciosos. Para mí son como también de los insectos que más me han llamado la atención, que son de los más ricos. Bueno, todos, 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 cada uno de verdad. Es que si en algún momento tienen esa experiencia o quieren, nosotros hacemos una cata de insectos comestibles a ciegas en donde prácticamente te vendamos los ojos, te sentamos, apagamos las luces y entonces te empezamos a llevar un insecto y lo empiezas a comer y te... Y tú empiezas a describir en tu mente como a qué sabe, como a qué te supo, cuál es la textura y al final cuando descubres cuáles fueron los insectos comestibles que acabas de comer, dices increíble, increíble. Y bueno, pues otro de los insectos que también nos ha llamado la atención es la grana cochinilla. Este insecto parásito del nopal que prácticamente se alimenta de la penca del nopal, prácticamente podríamos decir que es un emblema nacional, porque bueno, el nopal está intrínseco en nuestro escudo nacional, y sobre todo es que este insecto tiene una cubierta blanca, se alimenta de una planta verde y al final su color es rojizo. De ahí sale el famoso rojo mexicano, de ahí sale muchas pinturas que le dieron color a muchos postres y dulces de la cocina mexicana, como yo creo que muchos de ustedes no se han de imaginar en dónde está la grana cochinilla. Y cuando yo les empiece a nombrar prácticamente en dónde ha estado la grana cochinilla se van a sorprender. Tamales de dulce, los rosas eran tinturados con grana cochinilla. Los algodones de azúcar, los gaznates, las manzanas caramelizadas, los garapiñados de cacahuate tinturados rojos, el nicuatole, estos panes colorados de azúcar eran pinturados con grana cochinilla. Hoy en día la industrialización, la parte de la globalización, pues ha hecho que se pierdan mucho los picamentos naturales, y hoy realmente pues no comemos ya tan natural. Pero déjenme decirles que la grana cochinilla, hoy muchos de ustedes no saben que está presente en los alimentos cotidianos, muchos de a lo mejor que los consumen, pero a que no sabían que el yogurt de fresa está tinturado con grana cochinilla, a que no sabían que el campari está tinturado con grana cochinilla, a que no sabían que el jamón y las salchichas están tinturados con grana cochinilla. Bueno, pues hoy en día nos vamos a dar cuenta que seguimos comiendo insectos que a lo mejor no los vemos intrínsecos, sino como en el caso de la grana cochinilla, que tomamos su tintura, su color, y que le dan color precisamente a nuestra cocina. Entonces realmente es maravilloso los insectos, y uno de los refrescos que seguramente es mucho de los mexicanos, el famoso Boeing, es tinturado con grana cochinilla, aunque no lo quieran creer, de verdad. Pero eso nos habla precisamente de que si lo que estamos comiendo es algo con una tintura completamente natural. Porque hoy en día lo que sí debemos de saber es que muchos de los alimentos industrializados, a pesar de que son malos y que nos hacen daño, pues ocupan colorantes artificiales que también están contaminando nuestro cuerpo, y que eso también tenemos nosotros que hacer conciencia de lo que estamos comiendo. Otro de los insectos que también me gusta platicar, por supuesto, son los gusanos de la jarilla, el gusano del teposán, que son dos gusanos extraordinarios, que realmente son maravillosos, místicos, con un sabor verdaderamente herbal, increíble, y de verdad, a lo mejor suena como a, como a un poco como a fetiche, es lo que voy a decir, ¿no? Pero dicen viscosos, pero sabrosos. No, yo creo que, eh, es dependiendo cómo los cocines. Comúnmente, todos, en el caso, por ejemplo, de los gusanos, no necesitan añadirles ni grasa artificial, ni, ni grasa industrializada para que queden doraditos. Entonces, porque los propios insectos, los propios gusanos, tienen su propia grasa, es una grasa completamente natural, y de verdad que yo les invito que cuando cocinen, alguno de los insectos comestibles, simplemente pónganlos en una sartén, o pónganlos en el comal de barro, y tatémenlos. No les pongan aceite, porque lo que estamos haciendo es deformar, o incluso quitarle tantas proteínas, y tantos nutrientes naturales, y grasas naturales que tienen los insectos. Entonces, de verdad es que entre menos grasas ocupemos en los insectos, dejen que solitos su propia grasa, su propia grasa nos ayuden a cocinarlo. Yo sé que por aquí hay algunas muchas preguntas, como si hablamos del contenido proteico propiamente de los insectos, pues prácticamente tendríamos que hablar de cada uno de los insectos, para que explicáramos de cada uno cuál es su grado nutricional, proteico y nutritivo, cómo forma parte de nuestra alimentación, y qué le aportan a nuestra alimentación. Yo creo que aquí sí tendríamos que hacer como una etnografía, prácticamente de una a una de los insectos, y que por supuesto en un futuro no muy lejano, prometo hablarlo más a profundidad de cada uno de los insectos, podemos irnos cada uno, hoy les puedo hablar en general de todos los insectos, no sería correcto, pero prometo de verdad que sí nos podemos ir al uno por uno de los insectos, y aquí tenemos los valores nutricionales que hemos hecho un trabajo muy de cerca con la Facultad de Nutrición con la Universidad Autónoma de Tlaxcala, en el cual ellos mismos nos han ayudado, y ahora los nutriólogos se dan cuenta precisamente, que como lo dijo la FAO, los insectos serán el alimento del futuro. Y uno de los insectos maravillosos que en Tlaxcala, de verdad, de verdad, nadie, incluso los de afuera, ni siquiera creerían que se come, y aquí lo comemos, y es delicioso, y es riquísimo, son los famosos gusanos azotadores o quemadores. Esos de verdad que, yo me acuerdo cuando era niño, y voy a ser bien sincero, que cuando los veía en los árboles del capulín principalmente, porque se dan en el tejocote y en el nogal, pero los del capulín, porque aquí en casa teníamos capulines, eran unos insectos, bueno, son unos gusanos muy largos, llenos como de espinas, y que cuando uno los pisaba, se les salía todo el relleno completamente verde. Espero no mentirles, porque yo creo que todos tuvimos esta experiencia de hacer, eso con estos gusanos, con estos azotadores o quemadores, como también les llaman. Y siempre, yo recuerdo que mi mamá me decía, no los toques porque te va a dar calentura. No sé si a muchos de ustedes también les pasó eso, o si alguna vez tuvieron esta misma experiencia. Entonces, hace como cinco años, fui a un municipio que queda al sur del estado de Tlaxcala, muy pegado a Nativitas, y conocí a una señora que se dedica a la recolecta, a la colecta de los gusanos azotadores, y fue la primera vez que comí un azotador. Además, era un azotador de, no sé, de 10 centímetros, era un gusano de verdad enorme. Y entonces, cuando yo llegué, le dije, oiga señora, pues yo vengo a hacer investigación de la cocina, de los alimentos locales, y me dijo, ah, este es el que anda investigando, sí, a ver, venga, a ver, comas esto. Y cuando sacó una, y vi los gusanos, le dije, no sabe que es que yo no, yo, es que está bien difícil de comerlo, y me dijo, a ver, todo el que investiga, primero debe de aprender a comer, y entonces, cómale, y después de que lo coma, entonces ya le platico toda la historia. Entonces, pues bueno, como verán, ahora tengo la historia, porque lo pude comer, lo pude degustar, y, entonces, sucedió, que, el sabor que tenían estos gusanos era increíble, o sea, estos gusanos azotadores, pero además, quiero platicarles un poquitito de cómo es la historia de la recolecta. Hagan de cuenta que las personas se ponen un ayate, que es como, pues una manta larga, y con un chinamite, que es la vara seca de la planta del maíz, despegan los gusanos del árbol, y los van tirando al ayate. Obviamente, esto hay que tener mucho cuidado, porque si las espinitas del azotador te tocan la piel, pues te hacen una urticaria, entonces, por eso te dicen que son gusanos azotadores o quemadores, ¿no? Entonces, que hay que tener muchísima precaución de cómo recolectarlos. Entonces, los van echando al ayate, y después de ese ayate, los pasan a una tina o a una cubeta con agua y sal, y prácticamente los dejan ahí dos días, una noche, a que estos empiecen algo que les llama, así como le dicen las personas, o principalmente doña Inés, que nos hizo favor de enseñarnos todo el procedimiento, y dice que es para lavarlos, para sacarles todo el relleno, ¿no? Entonces, pues prácticamente ahí se ahogan, se les quita el, se les sale todo el relleno, pero no se pueden tocar todavía, porque todavía tienen las espinitas. Entonces, otra vez tienen el ayate, voltean la cubeta como para colarlo, o sea, quiero decir, lo pongo entrecomillado colado, porque no es como lo correcto decirlo, pero digamos como que lo cuelan, desechan el líquido, y se quedan solamente con los gusanitos, pero aguas, todavía las espinitas tienen su reacción. Entonces, mientras tienen preparado un comal con bastante fuego, y echan los azotadores, los gusanos al comal, y ahí los tuestan, y esto es para quitarles la espinita, digamos que es como la depilación, y lo pongo entrecomillado, porque también a lo mejor no es lo correcto decirlo, pero pues es como imaginario lo que yo les estoy diciendo. Lo tuestan, y entonces, aún así, nuevamente, del ayate, perdón, del comal, los pasan al ayate, y los mueven de esta forma, para que se les caigan las espinitas. Una vez que ya quedaron limpios de las espinitas, tienen una cazuela de barro con manteca, y muy poquitita manteca, de verdad, ahí yo sí lo vi, muy poquitita, y vacían ya la gran cantidad de azotadores, y los tuestan. Increíble el sabor. Yo comí de los tres, comí el de capulín, el del nogal, y el del tejocote. Y les puedo decir que el del capulín, tiene un sabor más frutal, el de la nuez, tiene un sabor más como a madera, y el del tejocote más herbal. De verdad es que cada uno de los sabores que tienen los insectos, y a lo mejor no es lo correcto decir estos sabores, pero al menos es lo que yo he percibido, en donde de verdad te quedas maravillado de los sabores que tienen los insectos, y que realmente juegan un papel fundamental e importante. Pero, pues bueno, estos solamente son de los insectos comestibles, que yo he comido directamente aquí en Tlaxcala, que son los más tradicionales que se comen. Pero bueno, pues podemos hablar también de la huautle, que la huautle es el huevecillo de la mosca, o de la libela acuática, que llega a desobar a las orillas del lago, de las lagunas. También podemos hablar de los famosos chumiles, que pues eso con salsa verde y vivitos, hay que comértelos, porque tienen un sabor a manzana verde, con canela y anís. Increíble, nosotros lo hemos combinado con el mole de fiesta tlaxcalteca, y de verdad es impresionantemente el sabor. La hormiga chikatana, que también forma parte de los insectos comestibles de México. Los chamues o cocopaches, que también es un insecto que se ve en el Valle del Mezquital, en Hidalgo. Y el último insecto que prácticamente nosotros hemos documentado, y que lo tenemos aquí registrado, son las famosas larvas de abeja. En algún momento también me habían dicho que en Yucatán se comen las abejas meliponas, que es la que no tiene aguijón, y también es uno de los manjares deliciosos, porque las personas van a la selva, descuelgan el panal, como no pican las abejas, sacan, obviamente extraen la miel, y las abejitas también se las comen, y de verdad es que las tuestan directamente en el comal. De verdad es que los insectos no es mayor ciencia, sí está una sabiduría, pero con que los pongas en el comal, de verdad es que uno puede extraer todos sus nutrientes, todas las proteínas que tienen, y que el comer insectos comestibles, hoy en día, podríamos decirlo, que siempre se habla de moda, ¿no? Hoy cuando se habla de los insectos, y comer insectos siempre te dicen, es un platillo gourmet. ¿Por qué hay este estereotipo de que comer insectos es chic, o es de moda, o es gourmet? Si siempre formó parte de la cultura, o de las culturas rurales y campesinas. ¿Por qué incluso se le ha puesto este nombre de gourmet, a los alimentos que siempre son verdaderamente sanos? ¿Por qué hablar de insectos cuando los insectos solamente se alimentan de lo más natural posible, que son de las hojitas o de las hierbas? ¿Por qué le hemos puesto esos estigmas incluso a los insectos de que no te los comas? Yo creo que lo más natural que hoy el ser humano puede comer son los insectos. ¿Por qué? Porque ahí nos habla de que no hay agroquímicos, no hay pesticidas, no hay insecticidas, que es lo peor que nos está pasando hoy en día en el campo mexicano. Hay que decirlo, que la gravedad de la desaparición, o de esta parte que nosotros le llamamos, que están en riesgo o en potencial de desaparecer, es debido al excesivo uso de agroquímicos, pesticidas e insecticidas, que están acabando con la biodiversidad de nuestro campo. Es donde nosotros tenemos que poner mayor atención, en que si nosotros comemos insectos, estamos comiendo lo más natural que pueda existir en el planeta. Hoy comer insectos, no hay que verlo como un tema gourmet o un tema clasista, tenemos que verlo como un tema de selección, de comer lo mejor que la madre naturaleza nos puede dar. ¿Pero qué está pasando? ¿Por qué hoy en día los insectos se volvieron de moda? ¿Por qué hoy los insectos son chic? ¿Por qué hoy comer insectos es gourmet? Pues porque hay una bandada tremenda de que se quiere posicionar, y que creo que eso es agradable, posicionar alimentos que realmente nos estén nutriendo, que realmente hoy con esta situación mundial que está pasando, nos debemos de dar cuenta que lo principal y el objetivo principal es nuestra alimentación. Si nosotros no estamos bien alimentados, vamos a sufrirla. Y qué mejor que de verdad comamos lo maravilloso que nos regala la madre tierra, que son los insectos. De verdad que comer hoy insectos es esta gran revolución que todos debemos de hacer desde nuestras propias trincheras. El pagar el precio justo a estos insectos. Solo les voy a poner algunos ejemplos para entender y comprender cuál es la diferencia entre caro y costoso. Porque son dos cosas completamente diferentes. Algo que es caro y algo que es costoso. Algo que es caro es te da la misma utilidad, simplemente te da un estatus. Y lo costoso prácticamente es el tiempo, el esfuerzo, y la mano de obra que se necesita para que yo pueda obtener el mejor de los alimentos. Solo les voy a poner un ejemplo con los tres primeros insectos que yo nombré en esta plática y que son los gusanos del maguey en sus tres modalidades. Por ejemplo, el gusano blanco de la penca del maguey, solamente podemos encontrar un gusano por maguey. ¿Se imaginan para que yo pueda tener en mi mesa un taco de gusanos blancos del maguey? Que al menos lo podríamos hacer con unos siete o ya más chonchito, diez gusanos de maguey. ¿Se imaginan? Y que hay que esperar un año para que la mariposa llegue a ovular y llegue precisamente a poner sus huevecillos en la penca del maguey. Entonces, realmente, comer este tipo de insectos, hay que entender y comprender el tiempo que se lleva. Ahora, para que yo pueda obtener un kilo de gusano blanco, ¿se imaginan cuántas plantas tengo que explorar? ¿Cuánto tiempo debo de invertirle para que realmente yo pueda obtener esta cantidad? Solamente para hablar del gusano de la raíz, este gusano rojo, el gusano de maguey rojo, que la llaman también chinocuil, chilocuil, tecol. Llegas a encontrar por maguey aproximadamente entre unos diez a quince gusanitos, si bien te van. Y hay que esperar un año para que se den. En Tlaxcala hubo un tema muy fuerte en el tema de producción de insectos comestibles. Porque sí, tenemos muchos magueyes. Sí, tenemos muchas plantaciones. Sí, la gente los está cuidando. Pero hay que entender y comprender que no toda la gente está conectada y vinculada con la madre tierra. No todos somos respetuosos de la madre tierra. ¿Por qué? Porque la seguimos contaminando. Le seguimos poniendo agroquímicos y pesticidas. Y hace dos años, aquí en Tlaxcala sucedió algo increíble. Increíble. Algo que jamás podríamos imaginar. Los gusanos, los gusanos de maguey empezaron a escasear. Los escamoles empezaron a desaparecer. ¿Por qué? Por este tema en que el hombre a fuerza quiere ir a explotar y quiere adueñarse de sitios que le pertenecen a la madre tierra. Aquí es donde de verdad muchos de nosotros tendríamos que hacer conciencia y verdaderamente entender y comprender qué está pasando con todo el entorno. Y nosotros, los seres humanos, somos parte de ese entorno. Nosotros no somos los dueños. Desafortunadamente, nos sentimos los dueños y queremos acaparar lugares en donde solamente la madre tierra es la que manda, es la que ordena y es la que decide. Entonces, cuando hablamos de los insectos, nunca digan, y yo se los recomiendo, que nunca digan, es caro. Mejor digan, es costoso. ¿Por qué hay de verdad toda una labor y todo un trabajo para que nosotros podamos degustar estos deliciosos manjares que son los insectos comestibles? De verdad es que cuando tú en Tlaxcala y en México comes insectos, te das cuenta de verdad de la gran biodiversidad que tenemos en nuestro país. de verdad es que tenemos que hacer conciencia a todos los seres humanos, a todos los habitantes de este planeta, porque no podemos seguir ensuciando, no podemos decir o decidir sobre la madre tierra. Debemos de ser empáticos. Y hoy nos dimos cuenta que esta situación, la situación que está viviendo a nivel mundial, es debido a nuestra alimentación. Hagamos de verdad conciencia en qué comemos, cómo lo comemos, pero sobre todo, hagamos conciencia del pago justo a los campesinos, a esas manos mágicas que labran la tierra todos los días para alimentarnos a todos los seres humanos. Esas manos maravillosas que no han parado ni con la contingencia ni con la cuarentena. Estas manos que de verdad necesitan nuestro apoyo pagándoles el precio justo. Voy a pasar a contestar las preguntas porque creo que podemos en estas preguntas ampliar más el tema de la entomofagia. Dice aquí Ana Belén Ortiz, que le agradezco mucho la pregunta, dice Irad, entonces podemos decir que esta alimentación es de alto costo por el trabajo que significa conseguir los insectos. Desde mi punto de vista y desde mi experiencia, sí, sí, porque el colector solamente tiene un tiempo para recolectar los insectos. Hay que esperar siempre un año, más o menos, para obtener este producto. No es como que levantes la piedra y ahí van a estar los insectos. Realmente sí es toda una labor, pero sobre todo hay un conocimiento. Y creo que mucho de lo que nosotros en la ciudad tenemos es que hemos tratado de despojar o no hemos creído en los saberes indígenas y rurales. Y claro que ahí, ahí las comunidades está una sabiduría ancestral y milenaria. Es decir, solamente los recolectores y los colectores saben el tiempo en el que se debe de ir a recolectar el insecto, cómo se debe de recolectar, cómo se debe de cuidar, y que para que no se pierda y haya una continuidad, él le da un seguimiento. Y entonces ahí es donde de verdad es increíble que sí tenemos que adentrarnos y acercarnos a esta situación. Ay, Dios mío. Aquí dice, perdón, no sé si me quieran ir poniendo las preguntas porque creo que no sé. A ver. Dice Azucena, Azucena Suárez, guau, se comen los azotadores, mi papá era de Tlaxcala y aquí en la Ciudad de México los juntaba de un árbol de eucalipto. Está fuera de casa, nunca supe para qué los juntaba, ahora lo sé, seguramente para una salsa o un buen taquito, ¿no? Entonces, no sé si me quieran por aquí poner las preguntas para que las vaya yo respondiendo y empezar a interactuar. Dice, para alguien que no come insectos, ¿cuál sería una buena opción para empezar a hacerlo? Muy buena pregunta. Mira, hoy en día los insectos juegan un papel súper esencial. Recientemente, hace dos años, tuve la oportunidad de ir a una, a un proyecto a Estados Unidos en donde están haciendo barras, barras energéticas como las de las, estas, de una marca comercial, pero los están haciendo con harina de chapulín. Entonces, cuando vieron el grado proteico que tiene de verdad el chapulín a comparación de algunos productos artificiales, porque si tú lees esta barra nutricional, hijo, le dice ahí grasas saturadas, hay que aprender a leer también lo que uno come, porque también hay en las etiquetas, dice lo malo que estamos comiendo, ¿no? Entonces, de verdad es que cuando empiezas a leer está plagado, o sea, si un alimento tiene más de cinco cosas, yo te recomiendo que tengas cuidado en lo que comes, pero yo creo que de las primeras experiencias que nosotros tuvimos incluso, hicimos una vez un laboratorio del gusto con nuestros amigos de Slow Food y hicimos un laboratorio del gusto para niños y el tema era insectos y decíamos ¿cómo les vamos a dar a los niños insectos? insectos porque si el tabú es de los adultos, pues también los niños le van a tener cierto, como cierto repudio, no decirlo, como cierto miedo incluso, ¿no? tabú al consumo de insectos y se nos ocurrió hacer un algodón de estos algodones de azúcar pero con chapulines, entonces se trituró el chapulín, se mezcló con el azúcar propiamente y se hicieron algodones de azúcar y entonces a todos los niños les dimos algodones de azúcar con chapulín y todos los niños andaban contentos con su algodón y al final les pusimos un video y les dijimos miran lo que acaban de comer y los niños se quedan así de no, comimos chapulines ¿les pareció mal? no, ¿estuvieron buenos? sí, ¿lo volverían a comer? sí, yo creo que es empezar a romper paradigmas y entonces yo creo que también la forma en cómo te presentan la comida también es como la forma en que tú los puedes comer y yo te diría que busques diferentes formas diferentes alternativas de cómo comerlos puedes hacer un sorbete de escamoles puedes hacer un helado de escamoles una sopita de escamoles hay que idearnos yo creo que la cocina es esta parte interesante para poder conjugarlos o hacerlos mayor atractivos a la comida Asusena Suárez dice ¿cuáles serían los insectos básicos que podríamos tener en una alacena y si se podrían híjole mira creo que una de las preguntas anteriores que no recuerdo quién la puso pero decían si se pueden producir alimentos perdón insectos en casa en Costa Rica yo fui al museo de los insectos y están produciendo insectos in vitro es algo bueno pero pues a la vez yo también siempre siempre le veo el lado romántico pero también el lado de maldad los seres humanos siempre queremos crear pero no somos dioses dejemos que la propia naturaleza cree los insectos dejemos que estos insectos también coman del ecosistema porque si nosotros rompemos este círculo del ecosistema pues vamos a romper también con las tradiciones culturales entonces si en Costa Rica están produciendo no chapulines están produciendo saltamontes y si en granjas de chapulines me llamó mucho la atención la forma en cómo los están produciendo yo lo comparé el sabor no es tan bueno porque de cierta forma pues ya les meten como un tipo de alimentación en específico ya no es como tan pues como digamos su alimentación no es tan natural no es tan de cielo abierto sino que están controlados y pues eso es como algo muy complicado cómo es posible que las plagas se daban a cielo abierto y a niveles masivos y hoy tengamos que producir insectos a cielo cerrado y controlados creo que es una incongruencia porque las plagas siempre eran masivas y grandes y a cielo abierto hoy ya no las vemos ¿por qué? porque nos hemos estado acabando poco a poco el 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 ecosistema vamos a ver la siguiente pregunta ah bueno perdón no contesté la pregunta Azucena yo creo que chapulines este básicos yo creo que básicos yo tengo aquí en casa este insectos del año y siempre los tengo congelados entonces cuando se me antojan los descongelo y los preparo y luego mi casa apesta por chinocuil y me dicen que ya hice por ahí la maldad Ana Belén Ortiz Montelón dice Irad de todos los insectos que se pueden comer ¿cuáles son tus favoritos y de cuáles no eres tan fan? todos me gustan soy fan de todos cada uno tiene un sabor extraordinario cada uno tiene su particularidad y creo que no a ninguno ninguno es como el el malo todos son todos son buenísimos todos son ricos de verdad es que cuando te atrevas a comerlos Ana Belén este te van a gustar de verdad que sí este Jocelyn García dice existen insectos que que contengan alguna sustancia tóxica para nosotros bueno ahí habría que ver si tu organismo es alérgico a algo y hacer un estudio completamente de insectos para que veas si eres apropiado para comerlos o no pero más bien es un estudio propiamente tuyo para saber si eres apta para comer insectos comúnmente nadie es alérgico pero si hay ciertas alergias por ejemplo hay gente que es alérgica al aguacate obviamente no se les recomienda que coma toritos del aguacate porque se alimentan del aguacate dice y dicen y por consiguiente necesiten cierta preparación estricta para poderlos consumir y cuáles serían bueno yo como te comento yo creo que primero tendrías que hacer un estudio propiamente tú tú misma de qué a qué eres alérgica y a lo que eres alérgica pues te recomiendo que no consumas los insectos que se alimentan del producto a lo que eres alérgica por ejemplo si eres alérgica a la alfalfa pues que no comas chapulines que son alimentados con alfalfa tengo un amigo biólogo que él es este alérgico a los chapulines pero horneados él ha comido chapulines fritos y no le pasa nada y cuando siempre come chapulines horneados les sale la urticaria entonces hemos comprobado que depende el método de cocción también se alteran o más bien no se alteran se potencializan algunas substancias entonces es el único amigo raro que conozco que le hacen daño los insectos pero es raro solamente no por el insecto sino por el tipo de cocción en el que fue hecho pero de verdad que te prometo que nos meteremos más a un estudio a profundidad en el cual podamos describir las características o mayor a detalle cada uno de los insectos ¿hay algún recetario de insectos? propiamente no este Julio César Cruz González propiamente no hay un recetario de insectos hay libros que se han hecho y se han realizado con insectos o hay recetarios que incluyen muchas otras recetas pero también hay recetas con insectos aquí en Tlaxcala tenemos un tamal maravilloso que es el tamal de escamoles y entonces en lugar de tener relleno de salsa verde roja o mole es con escamoles y hay unos esquites maravillosos que se hacen con los escamoles muy muy rico y con gusanos rojos del maguey de verdad Teresa Vázquez dice hola buenas tardes interesante saber cómo hacen la harina ah mira la harina por lo que yo vi bueno prácticamente es un proceso que tienen patentado porque es una es una empresa que está patentado pero por lo que yo vi es que tuestan o sea tuestan el chapulín en el comal y lo muelen completamente hasta convertirlo en polvo en harina y eso es harina y están haciendo muffins cupcakes este barras energéticas con la harina de chapulín Ana Belén dice irá eres una enciclopedia de la gastronomía prehispánica a mi respeto muchísimas gracias por el comentario Ofelia Padilla Alquimia el arte de la transformación me encanta tu plática muchas gracias Hacienda Los Olivos Vicente muchas gracias entre más viscoso más sabroso eso dicen así es Aline Rodríguez dice felicidades por esta pasión por la que transmites tus conocimientos nombre a ustedes muchísimas gracias por seguirnos aquí este Julio César Cruz ¿cuáles libros? ahorita te paso los tips si me gustas escribir en privado yo te prometo pasarte algunos de los libros Andy Cabrera dice ¿qué opinas del uso de insectos en la mixología? una revolución yo creo que esa es la mejor forma en que hoy las nuevas generaciones pueden tener este contacto con los insectos yo te podría decir que una de las formas en que hoy en día la nueva generación que son los millennials tuvieron este contacto con los insectos fue por medio de la maravillosa y deliciosa bebida espirituosa que es el mezcal y les dieron mezcal con sal de gusano y fue completamente el match para que se diera esta conjunción y hoy en día quien no toma mezcal y no se combina con su sal de gusano como que no le sabe entonces si sería muy interesante Andy Cabrera hacer bastante información sobre la mixología de verdad que si sería interesante Arturo T. le dice hay algún establecimiento en Tlaxcala donde podamos probar varios platillos con insectos si hay algunos restaurantes aquí en Tlaxcala por el momento no están abiertos pero en temporada yo te recomiendo que vengas en temporada en donde si hay restaurantes aquí en el centro de la ciudad de Tlaxcala en donde ponen el menú y te dicen ahí hoy hay escamoles o hay gusanos de maguey en Apisaco también hay un restaurante cerca de la maquinita que también tienen en temporada gusanos comestibles bueno insectos comestibles no todos los que quisiéramos y en Calpulalpan hay un restaurancito una fondita no recuerdo el nombre pero ahí si puedes encontrar hasta Alacranes de Durango yo ya me fui a dar mi festín con un buen mezcal y es muy muy rico Monse Romcán dice Chef Vente a Hidalgo y nos comemos unos chinicuiles escamoles y cerramos con un pulque no hombre yo dispuesto una salsa hablando de verdad de Hidalgo una salsa borracha que la hacen en la penca en la penca del 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 maguey ahí muelen todo le ponen el pulque después le ponen los gusanos de maguey a esa salsa es como el elixir es como lo genial Lau dice Lau Lautero dice ¿qué piensas de la gente que desprecia los insectos en las degustaciones y los deja en los platos? muy buena tu pregunta a mí me ha pasado muchas veces que la gente ha despreciado mis platos pero creo que es un tema que sucede en todo México y en todo el mundo es un tema en el cual creo que todos debemos de trabajar en informar para educar y educar para cambiar es una frase que me ha gustado demasiado porque si tú a la gente no la informas nunca la vas a educar y si no la educas tampoco va a cambiar y yo creo desde mi punto de vista que este tipo de 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 en vivos de actividades que se realizan sirven aunque sea un poquitito para tratar de darle información a la gente para que a partir en que nosotros le demos esa información empecemos a educar para que con esa educación empiece a cambiar estos paradigmas de los insectos si tú le explicaras a una persona que es más nutritivo no solamente o que es mejor comer chapulines que comer un bistec pero con toda una base con toda con toda una cronología con toda la información estoy seguro que mucha gente de verdad mucha gente va a empezar a cambiar para el consumo de los insectos y eso es lo que está pasando hoy en día todos nos dimos cuenta que debemos de tener un huerto en casa y ya no es moda ahora es necesidad y creo que eso desde ahí podríamos empezar en que empecemos a informarle a la gente por qué es necesario por qué es indispensable pero sí a mí sí me ha pasado Lau que mucha gente me ha dicho ay este no una vez te voy a platicar Lau que hicimos un mole de fiesta y le pusimos un chumil dos perdón dos chumiles que son estos insectos que cuando te lo comes saben a manzana como con canela y anís manzana verde canela y anís conjugado con todas las especias del mole de fiesta es increíble el sabor entonces se lo llevaron a la señora o señorita o a esta persona y entonces mandó a llamar a la persona del servicio y le dice oiga 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 tiene un insecto tiene un insecto mi plato y le dijimos a las personas del servicio cuando les pregunten o les digan eso lo primerito que tienen que contestar es ups disculpe son tan caros que solamente nos dio tiempo de poner uno entonces sí tenemos muchas muchas personas que no coinciden con esto una vez también nos pasó que en un restaurante un comensal agarró el chumil vivo y mejor lo sacó a la maceta o a la enfrente del restaurante no se lo quiso comer vaya este yo creo que en gusto se rompe el género entonces no no pasa nada si me lo dejan no no me lo dejan pues ni modo pero si hay que empezar a romper paradigmas Diana Robles Pérez hola siempre un placer escucharte siempre aprendemos algo nuevo contigo gracias chef muchas gracias Diana por estar Rubí YS dice muchas gracias por la plática nombre agradecido contigo Jocelyn García dice yo alguna vez en un mercado del estado de México me percaté que tenían a la venta las tarántulas que piensas sobre ello es seguro consumirlas mira sucede incluso Jocelyn con el tema de los hongos si te los venden es porque la gente los ha comido algo que no está a la venta es algo que no se puede comer pero a mí no me ha pasado nada yo en el mercado de San Juan en Ciudad de México he comido tarántula 120 pesos una tarántula magnífico pero no me agradó tanto el sabor pero fue muy buena experiencia Lau dice los chamues en una salsa de chile morita en el molcajete que delicioso no hombre no 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 delicioso delicioso Ana Belén Ortiz Montelón dice Irad ¿cuál es el insecto más extraño y sabroso que has probado? bueno creo que las hormigas mieleras las hormigas vínguinas y los azotadores han sido como de los insectos pues no tan no tan tan cotidianos pero son sabrosos Azucena Suárez dice sí otra forma de consumirlos es en salsa y sales sí claro Julio César Cruz González dice en mi restaurante tengo varios insectos y de vez en cuando mis clientes llevan a alguien para probar los insectos y han gritado y llorado por comer un chapulín sí son de las experiencias increíbles pero yo creo que podemos ir rompiendo esos paradigmas yo estoy seguro que muchos chefs muchas muchos empresarios que tienen restaurantes como es tu caso Julio César en sus manos hay una responsabilidad muy importante que es tratar de romper paradigmas pero sobre todo incitar a la gente a que pruebe nuevos sabores y que no le hagan el feo a la comida completamente natural pero hay que explicarle a la gente por qué es natural ¿no? este entonces sí me gustaría desde esa forma dice ay Isela Rodríguez dice desde niña me dieron a probar chinicuiles chapulines etcétera y hoy mis sobrinas de 6 y 11 años también comen chapulines y les encantan hombre aquí cuando llego en casa con mis sobrinos todos quieren comer Esperón Roberto dice hola irad hace unos 5 años aquí en Puebla amanecimos con hormigas chicatanas por todas partes parece que por la noche o madrugada salieron de no sé dónde podrías explicarnos algo de este fenómeno saludos el fenómeno de la hormiga chicatana sucede siempre en la primera lluvia torrencial es decir la primera lluvia fuerte 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 que prácticamente como llueve mucho el agua se llega a transminar al subsuelo y entonces como las hormigas viven debajo del subsuelo viven en el subsuelo debajo del suelo se sienten ahogadas y lo que hacen es salir y es así como seguramente encontraron muchas hormigas chicatanas y las hubieras recolectado siempre dicen que en Oaxaca llevas una bolsita de plástico y ahí las vas metiendo y de verdad es que hay un mole maravilloso que hacen un mole de chicatana en Oaxaca Juan Mexicano dice saludos chef desde Chapala Jalisco yo he tratado de que mis alumnos prueben los insectos y el 90% de ellos lo aceptan muy bien un abrazo yo creo que desde ahí hay que comenzar hay muchos tabús en torno a los insectos de repente dicen que todos los mexicanos comemos insectos y no en todo el país no en todo México comemos insectos eso cabe aclararlo no en todo México se comen insectos comúnmente el arte de comer insectos siempre se da en el centro altiplano y un poco hacia el sureste comúnmente en el Bajío y Norte no hay tanta demanda de consumo de insectos comestibles pero la gente se está animando a comer insectos como nos lo está diciendo aquí Juan Mexicano que de verdad es una alegría leer que si hay muy buena respuesta por parte de las personas en comer insectos Noel Vega dice un buen contraste para este tipo de platos o algunas sugerencias mira nosotros en esto que yo les platicaba de que hacemos experiencias a ciegas con los insectos prácticamente lo que nosotros estamos haciendo es un maridaje no es maridaje propiamente pero es un acompañante un acompañamiento de insectos con las malas hierbas por ejemplo algunos quelites algunos quintoniles y entonces hemos flores de calabaza ejemplo algunos muchos otros productos y lo que hacemos es que te damos primero en esta experiencia una tablita con siete insectos tú los vas degustando uno por uno tienes una copa de agua para que vayas limpiando el paladar y lo vayas probando y consumiendo y al final te damos ya unos taquitos ya preparados con el insecto y entonces la gente dice wow si lo vuelvo a comer y esa es la mejor de las experiencias y creo que ahí tendríamos que hablar aquí nuestros amigos de Food and Travel son expertísimos en tener contacto con muchos sommelier yo recuerdo por ahí que también en alguna ocasión y que bueno así hay que decirlo Food and Travel junto con nuestros aliados del restaurante El Chapulín en el hotel Presidente Intercontinental de Polanco en Ciudad de México cada año hacemos el festival de bichos y es interesante porque pues ahí sale y surge la magia y la creatividad de muchos amigos chefs de muchos amigos cocineros damos esa cena con nuestros amigos de Food and Travel y ellos tratan de buscarnos este a los vinos al sommelier y cómo hace ese match en este el vino con los platillos obviamente mexicanos pero que llevan insectos entonces este año no se dio se iba a dar en esta temporada siempre se da en esta en esta fecha entonces pues esperemos que en cuanto se levante la contingencia nuestros amigos de Food and Travel nos van a estar aquí ayudando y apoyando en difundir este este trabajo y esta labor que hacemos de la cena de bichos así se ha llamado ¿no? Ana Belén dice ¿cuál es el mejor maridaje para esta exquisita gastronomía? el maridaje perfecto es el que tu cuerpo y el que tu boca y el que tu gusto te dé yo a veces recomiendo que sea pulque pero a veces también hay el mezcal y a veces hay otras bebidas espirituosas entonces con lo que tu te sientas contenta de probarlo y degustarlo sería una maravilla yo el alacrán de Durango lo combiné con sotol increíble magnífico el maridaje pero no necesariamente debe ser así lo puedes combinar con lo que mejor te produzca placer en boca ¿no? Lau Otero dice ¿cuando haces esas experiencias son abiertas al público? a veces sí Lau gracias por la pregunta fíjate que lo que hacemos es que si alguien está interesado nosotros podemos hacer esta experiencia necesitamos mínimo 15 personas para realizar esta experiencia comúnmente siempre las hacemos en Tlaxcala en donde pues en primer lugar te damos esta parte de explicación o es más amplia la explicación y te llevamos por este mundo maravilloso del mundo de los insectos entonces pues sí sí los hemos hecho incluso incluso más los hemos hecho con no me lo vas a creer pero los extranjeros principalmente los europeos se han animado mayormente a este como se llama a comer los insectos Ale Moctezuma ah por cierto aquí está Ale Ale en su restaurante aquí en Tlaxcala también tiene insectos comestibles cuando es temporada pero vamos a leer su pregunta dice mi papá llevaba chinicuiles a la casa cuando éramos chicos mi mamá los ponía en una ollita y los cuidaba les ponía tortilla encima obvio para probarlos después deliciosos recuerdos que mi mamá nos dice mi mamá nos espantaba y nos decía que no podíamos jugar con ellos pues si se salían de la ollita traspasaban todo yo creo que lo hacían para que no estuviéramos de ociosos jugando con ellos es cierto Ale es como de las cosas más curiosas Julio dice te platico que yo he hecho marinajes con cerveza artesanal wow claro sí las cervezas artesanales que también tenemos un mundo pletórico en México y que hoy están muy en boga yo me apunto si quieres en algún momento yo soy amante de la cerveza y de los insectos y yo me apunto para hacer algún maridaje Azucena Suárez dice hay otro insecto la grana cochinilla de uso ancestral para darle color a panes sopas atoles tortillas dale a de luna prepara unos tamales dulces exquisitos sí les platicaba yo de la grana cochinilla que es un insecto parásito del nopal y que de ahí se obtiene este pigmento que se le llama el rojo mexicano y que le dio mucho color o le da mucho color le dio mucho color a muchos platillos de la cocina tlaxcalteca Lau Otero dice organiza esta experiencia de catas ciegas con food and travel claro por supuesto vamos a platicarlo yo creo que sería una forma buena de reactivar una economía justamente que hoy está paralizada yo creo que esto de organizar una experiencia de catas ciegas sería un ayudar a todos los actores y factores que forman parte de la cadena alimentaria es decir desde el propio recolector desde la parte de la investigación desde la parte de las cocineras y la experiencia que van a tener todos nuestros visitantes prometo este Lau ponerme en contacto con food and travel para tratar de ver cómo hacer esta experiencia y si ustedes nos los permiten por medio de food and travel hacer la invitación y quien guste se pueden notar para hacerlas próximamente Ana Belén Ortiz Montelón dice yo me apunto tus experiencias a ciegas muchas gracias Isela Rodríguez hormigas chinas son curativas no he conocido esas hormigas no sé si tengas por ahí una foto igual y las puedo ubicar y con muchísimo gusto las puedo investigar más a profundidad probablemente no sean de la localidad o de la región pero si me si me si me dices cómo son te prometo investigar más a fondo de ellas Aline Rodríguez yo también me apunto claro aquí vamos a llevar los apuntes Ale Moctezuma dice si sería algo increíble claro que sí Ale pues bueno no sé si tengan algunas preguntas más para mí fue un gusto un placer estar aquí con ustedes por un largo tiempo yo espero que todos hagamos un poco mayor de conciencia sobre lo que comemos cómo lo comemos pero sobre todo cómo lo pagamos hay que hacerle justicia a la gente del campo a las manos que labran la tierra para mí fue un gusto un placer yo le agradezco infinitamente a Food and Travel México por darme esta oportunidad y hacerme esta invitación para participar en estas actividades que están realizando felicitarles por estos nueve años incansables de hacer comida y viajes por México y darnos estas experiencias magníficas por medio de sus maravillosos reportajes y la maravillosa lente de sus fotógrafos gracias a todos los colaboradores a todas las colaboradoras a los fotógrafos a fotógrafos y fotógrafas a la editora muchísimas muchísimas gracias y yo quedo siempre a sus órdenes para cualquier comentario cualquier duda infinitamente gracias que estén muy bien que pasen un excelente un excelente tarde de sábado aquí llueve hay que abrigarnos y pronto pronto nos veremos para degustar y deleitarnos de las maravillosas tradiciones culinarias que nos regalan el campo muchas gracias hasta la próxima adiós gracias 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 gracias